Si me hago el primer wave con esto, ya es épico, eh. Ya, flyer, pásatelo. Para morir ahí, sí, 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 claro. El Razor todo pepuoso. ¿Cómo que...? ¡Uh, me salió! ¡MG, eres el más pro! ¿Qué? ¡Sus del barrio, vamos! Tienes como la mitad de mis puntos, Yuwi. ¡Cállense, mejor cómprense un boleto al Gran Silvio de Pekín! ¡Ajá, la mitad! Tienes como la mitad de mis puntos que tú, Manco. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es SonicWave Farmer? ¿Qué es SonicWave Farmer? Todos los niveles que tienes de la lista, la mayoría son de SonicWave. Bueno, no la mayoría, pero la mayoría son de SonicWave. Mira, 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 espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mátense, neta! ¿Eso qué tiene que ver con KillBot? Eh... KillBot, en teoría, es más difícil, entonces. Más difícil que SonicWave. No, pero es que KillBot está a 25 puestos underrated porque lo dijo ProGamerYetGD. ¡Ay, ese qué! No, 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 no. KillBot está a 200 puestos under. ¿Qué?